hay varias ideas que hacemos el pregunta y respuesta entonces en lo más sencillo pero jugando no pega no porque hay pregunta interesante y yo me voy a liar a charlas ahí está además esta hora pega ahí está o nos va un partido privado mientras a un 1v1 uff yo que me tengo que meter el roque y eso vale que la he echado un vistazo al canal si un poquillo por encima han preguntado cosas guay ya echamos un poquillo de pollita a la gente o como o no vamos a la nuestra no déjate déjate que no me suben a twitter en verdad deberíamos haber hecho antes no este pregunta y respuesta después de un año y medio cuando lo vamos a hacer ya ves bueno más interesante ya la lenga a ver hay dios no sé ya sí con tan sólo 15 años que hay una pregunta que lo han repetido bastantes personas y es que cómo se creó el equipo o cómo se nos ocurrió la idea o por qué se creó flamenco hombre tú aquí no puede aportar mucho entonces voy a explicar bueno a ver llevo desde el principio en verdad pero bueno si el equipo se creó por axo y por mí el 7 de marzo de 2020 y pues fue metiéndose gente y tal y un poquillo a los dos meses más o menos si no yo diría que al mes incluso si al mes un poquillo después de empezar el héctor se metió pero se metió como jugador y ya poco a poco fue haciendo cosas por el equipo y no sé qué y ahora mismo los que somos líderes somos yo y electro y axo es miembro de freestyle el freestyler en el equipo entonces pues pero el equipo en principio lo creamos yo y axo y la razón de por qué lo creamos básicamente pero esta es la pura verdad lo creamos por aburrimiento o sea la idea del equipo fue mía al principio y le dije a axo ya que conocemos gente y tal creamos un equipo de solamente gente que hable español que juegue freestyle y tal y ya ve cómo va y pues eso se motivó y lo creamos pero fue por eso por conocer gente y por querer jugar no por otra cosa vaya no sé si lo están haciendo ya pero me gustaría saber si en un futuro se darán pruebas para unirse al equipo cualquiera pero va a entrar pero claro no vale comandar clips en privada o entrenamiento o sea tiene que ser clips currado en pública y con un nivel que vosotros digáis pues tengo más o menos el mismo nivel que los miembros que hay dentro del equipo pero vamos que aplicar puede aplicar todo el mundo cuando quiera otra cosa es que lo acepte mono claro está interesante y en verdad cuando la gente lo sepa se van a reír de nosotros porque el nombre de flamencang ya ve mientras contestamos y dejando captura de pantalla por por el vídeo para que lo veáis pero el nombre de flamencang viene por flamenco viene por el animal flamenco bueno realmente no viene por el animal viene por el baile claro claro porque porque era algo extraño si al principio como nada más que era gente de hispanohablante dijimos algo que destaque en españa tal y pensamos por lo típico en lo mejor los toros no sé cuánto y por el baile del flamenco pues pillamos flamenc y gan por la cara porque podríamos haber cogido flamenc squad flamenc team o lo que sea y pillamos flamencang desde cuando se fundó el clan el 7 de marzo de 2020 hace un año y dos meses más o menos o tres meses letruna mientras quieres saber si algún moderador de clases da clases personales a cambio de algo no obviamente moderador clases claro 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 por eso los moderadores están para modear claro ahí está tenéis equipo competitivo aparte del de freestyle pues equipo competitivo como tal de competir en eventos y tal no pero tenemos clip hitters que es básicamente freestyle en competitivo entonces por ahí pues eso sirve pero un equipo no como fue que los creadores del equipo se hicieron compañeros y como se les ocurrió la idea de crear un equipo lo mismo básicamente ya axo y chrome se conocían ya y yo conocí el chrome por cierto en una llamada bastante graciosa y lo conocí y a partir de pues empezamos a hablar siempre como de muy cerca en el vivimos casi ahora molado pues ya la confianza se pilló y ahora somos novios y yo a laxo lo conozco desde hace un montón de tiempo entonces nos hicimos amigos y creamos flamenc o pregunta guay cómo fue la cantera de flamenc ahí está lo que estaba leyendo justo si tú supiera cómo era la cantera la cantera de flamenc yo creo que es de los mejores rooster que ha habido literales en cuanto a nivel es que creo que en cuanto a nivel vamos a la vista de cada jugador ha acabado en un sitio y no chico precisamente caro caro ahora mismo por la pantalla el rooster que teníamos antes claro estaba más bus que ahora están pools por echadas por caca ahora están swift son y que ahora están nixus talent que ahora está en mi salen que también están nixus hay mucha mucha gente es que claramente también pero cuando esa y ser es verdad en nixus ahora cuando se abrió era algo súper innovador nuevo porque nunca había un equipo de rocket lee freestyle solamente de gente hispanohablante entonces se fundó y todo el mundo se animó se metió y y vaya era increíble teníamos unos pedazos de jugadores y ahora lo seguimos sigue habiendo jugadores bueno pero esa esencia del principio sobre la vez que estaban creíble los mejores estaban los mejores que hablan español en el equipo y con esa gente seguimos manteniendo contacto y buen rollo con todos más claro claro no por por el tema de que no está en el equipo no tiene por qué llevarte mal sabe o sea hay gente que deja el equipo atrás pero porque se quieren centrar en su carrera por así decirlo de freestyler y no es algo malo realmente es algo pues una decisión que toma cada uno pero mola que hay mucha gente mactus por ejemplo me sorprende porque mucha gente si se hubiera metido un pulse a lo mejor no recuerda a su inicio sabes se cree más claro tema pero mactus por ejemplo o sony o orca lo considero unos grandes pensáis que flamenc llegaría tan lejos o lo creaste y entre amigos para la risa a ver qué pasaba realmente se creó por eso se creó por eso por las risas pero todo lo que se crea por la risa si va bien siempre al fin y el cabo tienes planes del futuro tienes la idea de a dónde puede llegar entonces nosotros no nos esperábamos que fuésemos a llegar tan lejos es verdad que tenemos el apoyo de dual view que hace mucho pero claro considero que hayamos llegado a nuestro tope gracias no no hemos llegado a nuestro tope por supuesto pero hay mucha gente que dice que por ejemplo si dual view no hubiésemos hecho nada con él pues no seríamos lo mismo puede ser lo más seguro pero si dual view ha hecho cosas con nosotros y la gente sigue aquí es por algo sabes o sea nadie por una claro nadie por una colaboración te va a dar la fama lo que tienes que hacer es mantenerlo con tu esencia o con lo que tú puedas darle al público aparte creo que lo de dual ya lo aclaramos aunque no haya gente que lo haya preguntado pero me parece que ha sido como un boost de crecimiento rápido pero creo que esté esta misma este mismo crecimiento lo hubiéramos conseguido sí o sí pero tardando más pero no quiere no quiere decir que todo haya sido gracias a él porque sin sin él también podríamos haber llegado pero a lo mejor en vez de llegar en un año hubiésemos llegado en tres claro exactamente pero lo de que pensaste que flamen llegaría tan lejos yo no considero que hayamos llegado lejos actualmente yo tampoco no sé a lo mejor suena falsa humildad pero yo no considero que tengamos una locura de fanbase ni yo es que siempre pienso que lo mejor está por llegar y todas las cosas que tenemos pensada y cuando vayan saliendo es cuando se va a ver nuestro punto sabe de verdad si tenéis algún gran proyecto que se pueda decir preguntado un miembro de flamenc minicubo creo si minicubo gran proyecto que se puede o sea gran proyecto si hay que se pueda decir se puede decir algo pero no dar información detallada a lo mejor ya bueno el montaje de un especial un año de flamenc que es el vídeo más visita del canal que triunfó el editor es logan el editor de ese vídeo y básicamente es una colaboración con logan y con muchos editores y pues ya veréis lo que lo que sacan y lo que inventan cuando haréis otro gran proyecto de flamenc por logan ojo justo lo acabamos de decir estamos o sea logan estamos en contacto con él prácticamente todos los días y siempre hay que siempre estamos organizando algo pero logan también tiene otros equipos y tiene otros planes y no puede estar dedicado cien por cien a planes pero vaya que si vamos a hacer cosas con él porque aparte de ser un pedazo de editor te pone las cosas súper fáciles y es súper cómodo trabajar con él si lo hace todo un súper cómodo en plan es como típica persona que es muy buena y muy profesional pero a la misma vez tiene ese puntillo tiene ese puntillo de humorístico claro en el que en el que no tienes por qué está tratando lo de usted ni cosas así raras o sea es profesional tiene su nivel y sabe que que somos amigos y como así nos tratamos nos tratamos como amigos tenéis pensado hacer un torneo de freestyle con subs un chaval lo comentó en la clase pero si habría que bajar la idea y no sé la verdad también para que vamos a mentirnos o sea no llama lo mismo un torneo con suscriptores no llama lo mismo aunque estaría bien organizarlo que un torneo con gente grande porque esa gente clara nada un nivelazo de freestyle con su se podría hacer más por la risa pero no no hacerlo en directo ni como hicimos en el de dual yo lo haría más por la risa y por por echar la tarde claro sí sí básicamente en la clase anterior dijeron que iban a hacer más clases semanales cuando van a empezar con eso y qué día van a hacer van a ser si es así dijimos que íbamos a dar más clases porque ahora mismo solamente estamos dando clases los sábados y vamos a dar más clases en verano julio y agosto pero eso todavía no lo hemos hablado la verdad estamos a mitad de junio y a medida que pase el tiempo electrowave y yo nos pondremos de acuerdo y seguramente demos más clases porque mucha gente lo pide y os encanta y ya haremos un anuncio sobre los dos días las horas y tal entonces no os preocupéis que si lo llegamos a hacer que es muy probable que lo hagamos os enteraréis si se anunciará que piensan hacer en el futuro pregunta de lucasana mil cosas muchísimas pero ahora mismo lo único en lo que estamos enfocados es en subir vídeos a youtube que es donde vamos a estar más activos instagram twitter y creciendo poco a poco y las cosas van a ir viniendo solas ya veréis aunque si siempre tenemos planes de todo tipo más grandes más pequeños proyectos 8 y tal y todo a su todo a su tiempo porque decidiste ir a hacer clases de freestyle voz un buff es buena de lo que hablamos antes de que la gente viene por la promoción de dual y tal para que mantenerla es una forma de mantener esa gente me refiero el freestyle le interesa a un montón de personas y el dar clase es que era el modo o sea empezamos a darla cuando terminó el torneo dual por flamen y era el momento idóneo porque era cuando más gente nos conocía y tal y mucha gente se nos ha se ha quedado con nosotros por eso por el freestyle y porque y porque enseñamos y es una conexión directa con con la gente que te sigue no te habló no te hablamos desde un sitio más alto que el tuyo también también te digo que flamen lo veo como algo único en la creación de contenido en español porque no hay ningún equipo español y mucho menos freestylers españoles que hagan contenido de freestyle y que se apliquen a ellos entonces es algo con lo que partimos nosotros de ventaja a qué hora son las clases de freestyle toda la información es que mucha gente veo que lo pone en los comentarios de los vídeos de youtube información sobre la clase está en el servidor de disco también podéis encontrar de todo vaya las horas las horas los días en los que se hace información del equipo si queréis aplicar podéis aplicar en un canal también tenéis de todo cuando canteras de demás juegos ejemplo forna y etcétera cuando no sé que lo tengamos en la cabeza si tenemos la cabeza pero por ahora vamos este tema lo hemos hablado electro y yo muchas veces que nos vamos a centrar exclusivamente en rock and lee en lo que es el freestyle en un futuro lo plantearemos más seriamente pero por ahora no pues bueno amigo letro bueno amigo crom vamos a dormir